¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María Mónica, Jacob y Sebastián, los amores de Kiko Para Oscar Cuello, Rafael Rojas y el Ganchi Guzmán, Cartagena Cuando un amor se aleja, ay cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja, porque algo le ha de suceder Para disipar las penas, ahora me pongo a beber Para disipar las penas, ahora me pongo a beber Para disipar las penas, ahora me pongo a beber Para disipar las penas, ahora me pongo a beber Para disipar las penas, ahora me pongo a beber Para disipar las penas, ahora me pongo a beber ¡Borra! ¡Borra! ¡Que se salió el toro! ¡Ey! Para Clemente, patrón Y Viono, Mato Barrio Rafael Rojas y el Ganchi Guzmán ¡Este los Reco! ¡Ay, carajo!